Cuidar hace la diferencia. Bienvenido, mi queridísimo, entrañable maestro de muchas generaciones, Beno de Kaiser. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Beno, ¿cómo estás? Qué gusto escuchar tu voz anunciando la campaña. Qué gusto que la tecnología nos permite mandarnos un abrazo cariñosísimo, con mucha entusiasmo te recibo. Beno, y cuéntanos esta campaña nacional de hombres en sana convivencia en esta contingencia, cuidar hace la diferencia. Cuéntanos, por favor, de qué se trata. Bueno, para empezar te digo que en tu voz suena hasta muy atractiva la campaña. Muchas gracias. Y de suyo lo es. Muchas gracias, Pati. Es una campaña que surgió ayer, apenas cumplimos el mes, de que varias personas que participamos en una red que tiene 12 años ya, cómplices por la igualdad, veníamos detectando de diferentes lados, de los grupos con los que trabajamos, de las denuncias en cuanto al aumento de pedidos de ayuda de mujeres que están viviendo violencia. Sí. Empezamos a decir, bueno, hay que hacer algo con respecto a los hombres que están ahora en la contingencia tanto de la situación de pérdida de trabajo como estar recluidos. Sí. Algunos dicen como leones enjaulados en un espacio que generalmente no es el común para los hombres. Para los hombres. Y veíamos que no había mensajes suficientemente claros dirigidos a los hombres para prevenir esto. Y no solo eso, sino para mejorar la convivencia, mejorar el buen trato y también la corresponsabilidad en el cuidado y en todo lo que significa lo doméstico. Entonces, ahí es donde nació esta campaña. Es una campaña que nace sociedad civil, aunque muchas de las personas también estamos insertas en universidades, en instancias públicas. Y como buena campaña tiene que tener aliados y aliadas muy importantes y hemos conseguido esas adhesiones de diferentes instituciones. Y el mensaje principal tiene que ver con eso. Hombres, cuidemos nuestra salud, nuestra salud mental, nuestras adicciones. Cuidemos el trato que tenemos, no solo con las mujeres en la familia, sino también con los adultos mayores, con nuestros hijos, con otros hombres en la familia. Y pongámonos las pilas en el tema de la corresponsabilidad. No puedo estar en una situación de desempleo y estar esperando a que mi pareja me atienda como me ha venido atendiendo quizá durante mucho tiempo sin levantar el plato de la mesa, sin involucrarme realmente en la crianza. Ya sea de los propios hijos o en calidad de abuelos también es importante que estemos presentes. Entonces esos son los tres ejes que apuntalan esta campaña de hombres en sana convivencia. Oye, Deno, tú como, bueno, primero como médico, después como antropólogo y ahora con este doctorado que tienes ya en salud mental comunitaria. Dime si hay estudios que reporten la violencia de hombres adultos mayores. Porque pareciera que esta primera parte se concentra en varones que están 40, 50, cuarta, quinta década. Pero ¿qué se sabe de la violencia del adulto mayor? Bueno, hay estudios que muestran que los hombres aprendemos, pero aprendemos despacio. Hay estudios que muestran que ahí empieza la curva de la violencia en el noviazgo. No en Valde, en los últimos 10 años se habla de la violencia en el noviazgo. Es un tema que hace 15 años no se trataba. Las primeras relaciones de pareja en muchos casos, en muchos otros casos no, pero en muchos casos también se van tornando violentas. Hay un tema de control. Hay un tema de que las mujeres han ido cambiando muy rápidamente y los hombres estamos rezagados. Entonces, muchos hombres quieren tener una pareja atendiéndolos como ellos vieron que mamá atendía a papá, la abuela, al abuelo. Y esa punta de experiencias que luego atendemos en los muchos grupos que trabajamos con hombres que viven situaciones de violencia, que los hombres van aprendiendo. Entonces, hay estudios que van mostrando que hacia los 30, 40, 50 años, esa curva de violencia va disminuyendo. Vamos aprendiendo. Igual que con el tema de las adicciones, vamos aprendiendo, pero a veces tocando situaciones límites, desgraciadamente. Entonces, en la etapa ya de la tercera edad, generalmente ya hay un mayor equilibrio, aunque todavía vemos muchas abuelas atendiendo al abuelo como si fuera un discapacitado doméstico. Algunos abuelos, hombres, adultos mayores, hacen algo de trabajo doméstico, pero acá siempre es extra doméstico. El jardín, alguna reparación, sacar la basura. Exacto. Pero levantar un plato, servirse solo de repente, no. Yo salgo a caminar todos los días y pasé dos veces por una casa con una diferencia, digamos, de unos 20 minutos. Y había una pareja adulta mayor platicando muy amigablemente, pero él sentado a la mesa y ella apurada, calentando las tortillas, sirviendo el chocolate. Y bueno, los dos estaban, bueno, él estaba jubilado y ella no, porque las mujeres nunca se jubilan aparentemente en este país. Oye, y este asunto de cuidar hace la diferencia, fue lo que me encantó del nombre de la campaña, cuidar hace la diferencia. ¿Qué es lo que están proponiendo con esto? Es importante la palabra, porque de pronto hablamos mucho de la violencia, pero no hablamos, digamos, hacia dónde queremos ir. Colegas de uno de los grupos socios de cómplices dicen, los hombres ya vamos entendiendo qué es lo que no quieren las mujeres, pero no sabemos qué es lo que sí quieren. La pregunta es qué también queremos nosotros, cómo irlo combinando. Entonces, el tema del cuidado históricamente ha sido ligado a lo femenino. En la mayoría cantidad de los hombres, la experiencia de la cuna hasta la tumba es el tema de las mujeres cuidándonos. De la familia, las tías, las abuelas, la mamá, las hermanas mayores que le sirven al hermano menor o le lavan la ropa, todavía sucede eso en nuestro país. Y si es trabajo doméstico pagado, también suele ser una mujer. Entonces, tenemos una cultura, la cultura de género en México asocia el cuidado a lo femenino. Y los hombres, creciendo un poquito en una dimensión contraria, aprendemos a tomar riesgos. Incluso se valora que tomemos riesgos. Exacto. El primer cigarro, la primera borrachera, la forma en que utilizamos el vehículo. Entonces, el tema del cuidado no es como un tema muy masculino. Si el de la protección, el estar andarselando a la celotipia, que no es protección, es cuidado que no me quiten algo que es de mi propiedad. El proteger a la familia, el trabajar para ella. Pero ya hacia adentro de la familia, el tema del cuidado nos es bastante ajeno a muchísimos hombres. Otra vez, no quiero generalizar, pero culturalmente es ajeno. Más bien, esperamos que las mujeres nos cuiden. Entonces, este cuidar hace la diferencia es que los hombres estamos en contingencia, estamos recluidos, estamos no en una jaula, sino en un túnel cuya salida se ve a lo lejos. Ahí podemos ver algunas de las imágenes que han creado Tania Soto y Carlos Paramo, nuestros jóvenes diseñadores. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir transitando también a ser más autónomos? Por ahí anda circulando un meme que dice, un hombre que se cocina, que se atiende, que lava su ropa, no es un héroe, es un adulto funcional. Entonces, ¿cómo vamos convirtiéndonos más en adultos funcionales? Quienes vivimos en familia, pero también quienes estamos solos. Yo aquí vivo solo con mi gato, tengo muchos vínculos muy importantes, pero vivo solo con mi gato. Claro, claro. Entonces, la campaña enfoca toda una serie de pasos, en este caso, pasos para cuando me voy a poner mal, ¿cómo puedo cuidarme, retirarme y no ejercer una violencia de la cual me voy a arrepentir? La diapositiva anterior, si al ratito la pasan, la podemos revisar porque es muy interesante, porque se refiere a una investigación de hombres que no ejercen violencia, una investigación de Félix Nava, que estudió parejas en donde prácticamente no se ejerce violencia, y le preguntó a las mujeres, bueno, ¿y cómo son estos hombres? ¿Cómo es tu pareja? Bueno, él escucha, él negocia, él habla de sus emociones, él se hace cargo también del trabajo doméstico, está dispuesto a aprender, está dispuesto a informarse, se adapta a los cambios. ¿Ven qué interesante? Entonces, la campaña dice, bueno, ¿y tú con qué características te identificas? ¿Y cuáles de estas características podrías desarrollar? No solo para bien de las mujeres y nuestros hijos o nietos, sino para bien propio. Oye, Beno, ¿y cómo está la parte del autocuidado masculino? Pareciera que tampoco aparece en el panorama, pero creo que también es importante el autocuidado, la conciencia de cuidarte a ti mismo. El cuidado de sí, dice Michel Foucault, un autor francés ya fallecido, es una categoría política, lo plantea como política, el cuidarme a mí mismo es el punto de partida para poder cuidar a otras personas. Si yo soy descuidado, si soy trasgresor y eventualmente otras personas me cuidan, llego a las cuatro de la mañana y hay una mujer en la casa, puede ser la abuela, la mamá, que me va a hacer mi caldito para curármela y mando a mi hija por una chela, ahí no me estoy cuidando a mí mismo. Entonces, el autocuidado es el punto de partida, el cuidarme yo para poder también cuidar a los otros, no como una característica femenina, sino como una característica humana. Tengo una colega que está analizando lo que es el Sistema Nacional de Cuidados y dice que ella no ubica prácticamente a nadie que esté trabajándolo en relación con los hombres, hay muy pocos estudios de eso. Y en general también los cuidadores de adultos mayores no son cuidadores, sino en un porcentaje altísimo, por arriba del 70%, son cuidadoras. Cuando la familia de repente mamá o papá, ya adultos mayores tienen que ser cuidados, prácticamente es un asunto de las mujeres en automático y los hombres desembolsan. Quizás hasta en tu propia familia ha pasado. Se convierte otra vez en un tema de las mujeres. No porque los hombres no tengamos la capacidad, es que no hemos aprendido a socializarnos. Desde muy chiquitos, si un niño quiere jugar con una muñeca, de pronto se interpreta como que se está yendo para el otro lado, se va a ser homosexual, cuando lo que está ejerciendo es esa capacidad humana del cuidado, del dar ternura. Entonces, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver desde la socialización temprana de hombres y también de las mujeres. Porque de pronto los hombres que empiezan a cuidar, de pronto las mujeres pueden sentir que están compitiendo con ellas. Es mi espacio, no te metas a mi cocina. Sí, sí, ¿qué te pasa? No me hagas hecho un cochinero, cosa que los hombres tenemos que cuidar. Entonces, bueno, es todo un reto, todo un reto que eso implica. Y lo he platicado con amigas cercanas, con terapeutas, con una amiga Meraki, que piensa, bueno, es este tema de cómo tener al marido bien, como se decía, ¿no? Si el marido anda bien vestido es porque tiene una mujer que lo está respaldando. Claro. Y la verdad es que tanto las nuevas generaciones ya son más autosuficientes y escucho tanto de jóvenes que siguen siendo dependientes y van a buscar una pareja que los cuide a jóvenes que ya son más cuidadosos de sí mismos, que son más autónomos y que no necesitan, si ya van a vivir solos, de una mujer que los esté atendiendo. Y eso en todo el ciclo de vida por lo menos no me obliga a buscar una pareja que me cuide, sino una pareja a pareja en donde nos cuidemos mutuamente. Exactamente, cuidar hace la diferencia, precisamente. Beno, la última pregunta. Si parte del público que nos está escuchando, nos escuchan de verdad en muchísimos lugares, quisieran sumarse, pedir datos, investigar, formar parte de esta gran campaña, ¿qué hacen, a dónde se dirigen? Bien, esta campaña, hay que decirlo, ha sido respaldada por instancias a nivel nacional. La CONAPRED previene la discriminación, la CONAVIM que entra en la cuestión de la violencia. Estamos en diálogos con la Secretaría de Salud al respecto también. Y mujeres, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, en los municipios también la están retomando. ONU Mujeres, varias universidades también la están retransmitiendo. Entonces podemos buscarlo en las páginas. Y ahí están las... Ahí dice que soy coordinador de Cómplices por la Igualdad. No soy coordinador, lo fui. Soy parte de un equipo de coordinación. El coordinador actualmente es Gerardo Ayala, Luis Gerardo Ayala, que vive en Querétaro. Entonces en la página de Cómplices por la Igualdad...